Música Estamos aquí hoy Voy a dar esta actividad y gracias a Bueno, a decirles que quería decir, eléctrica, a la empresa canadí, a Timuco, a los miembros de Bama Cultiva que estamos aquí Están aquí, y básicamente está ahí para conseguir el día, desde el principio, como acelerar, que es muy emocionante que hay Música 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 Gracias por ver el video.